La mochila este año será más caro. Los comerciantes calculan que los incrementos rondan entre un 10 y un 20% en lo que a útiles escolares respecta. Muchos padres realizaron la reserva de los mismos en el mes de diciembre. Bueno, ya están llegando todo lo que son repuestos, mochilas, carpetas, todas las novedades de personaje, marcadores, fibra, todo lo que están pidiendo las escuelas, los jardines, los papeles. Las ofertas ya están llegando también. Los precios, bueno, sí, tenés algún poco de aumento, más que nada en mochilas, carpetas, los repuestos también, aunque son algunos no tanto. Creo que, por ejemplo, ya te han pedido desde el año pasado que vos estás empezando a armar ahora. Y ya desde diciembre, fin de noviembre, principio de diciembre, empiezan con las listas que cuando ya se las dan a fin de año, algunos padres ya empiezan a comprar un poco las cosas para aliviarse ya ahora en esta época, que se lo vayan achicando, o sea, vayan comprando lo que son carpetas o cuadernos. Por otro lado, los textos escolares ya se encuentran disponibles a prestar atención que oscilan entre los 60 y los 100 pesos. Después, también los libros inglés también van a tener seguramente un incremento de un 10 o un 20%. ¿Solamente los de inglés? Los de inglés y los textos también, o sea, y los complementarios, que también son muchos los libros, las novelitas, por decirlo de una manera, o los libros que les piden a los chicos complementos del libro de tareas, desde jardín de infantes hasta los primeros, primer ciclo, por decirte, primero, segundo y tercero, eso no calculo que se mantienen más o menos, los precios también muy poquitos eso.